¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Mis llaves Lovers, como verán yendo bañada, no voy a cambiar y toda la cosa, ni una lista, porque ahorita voy a ir por Daniel y por Víctor, ya que pues no les he platicado, ¿verdad? Pero los tengo en el catecismo, entonces ahorita están ellos allá y yo lo que hice que aproveché y puse a cocer pollo, me metí a bañar y estuve por ellos, de hecho quería grabarles cuando me los iba a llevar a ellos, pero la verdad chicas y chicos que, híjole, andaba en friega en la mañana, entonces por eso es que ya no grabé, ahorita ya son las 11 y media, si no me equivoco, sí, 11 y 29, 11 y 29, hoy es sábado, feliz sábado para todas y para todos y como verán les digo, me han listado y ahorita voy a peinar mi pelo, voy a poner crema de cabello y unas botas, un saquito porque se me antojó, pues de mi saquito, pero ya ando con un Levi's, ahorita voy a amarrar esto, unos moñitos, aquí le voy a poner aquí en estas como listoncitos que tiene la blusa, pero bueno, ahorita las miro a todas y a todos, me voy a apurar para irnos por los niños. Hemos llegado chicas y chicos por los niños, me ando aquí, a mí se siente bien raro porque me pongo un delineador que es blanco, siempre le pongo negro, pero dije, voy a poner un blanquito, pero siento como que se ve raro, si no, ahorita me lo voy a quitar, porque será que, como no estoy bien puesto a poner blanco, siempre yo doy negro nada más y se me hace como raro, pero bueno, ya vienen mis hijos y ahí vienen, así que pues ahorita a la cocina de nuevo, vamos a seguir haciendo la comida, aquí vienen ya los chiquillos, se ve muy blanco de este lado aquí te me puse un delineador, es un arroz, es blanco mira mamá, bien guapa, mamá, ya se va bien guapa, no da más tan guapa, no se va y longo vamos a nadie hemos llegado, ay mi ojo se ve raro a ver o me puse mucho como si me hubiera hecho maquillaje así como cuando uno se maquilla de muñeca como una muñeca de esas que se pone como mucho blanco aquí se ve rara el delineado ahí está en la puerta anda cerrando yo la puerta para estar así y aquí hey niñas aquí hay ropa que le está chiflando espérame Víctor déjame ver aquí tiene una vez porque si no y los juguetes todo lo que da y este es mi outfit no, el rato es por la nieve porque si no no la van a querer comer juguetes por aquí, juguetes por allá, juguetes por acá ay no mamá que pasaje papá ay se me toca pa chorro de todo entero mamá que papá bonito si miren ya medio me quité con papel ahorita me anduve ahí limpiando yo siento que ahora me puse mucho es que es como una así algo levecito y ya así todavía se ve mejor aunque ya me estuve quitando me di como que yo creo que me emocioné yo creo dale 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 ándale eso me da muy exagerado pero y ahora sí voy a ver las pechugas ay esa cobija que estaba colgada ahí no se alcanza a ver me caló la luz de la cobija que está ya enseguida con los vecinos colgada pero bueno ya está muy blanca y con el sol como que lo blanco me caló pero bueno vamos a la cocina así porque si no voy a hacer nada puro blablabla pero yo no es puro wii 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 y nada de nada ya tengo el pollo cocido y pechugas también ahorita para hacer unas enchiladas suizas como verán ya tengo aquí cociendo los tomatillos, ajo, cebolla, cilantro y le puse solamente un chile ahorita lo voy a licuar todo con crema, queso philadelphia, le voy a poner un poquito consomé y poquito caldito del pollo que ya ven que les dije que cocí pollo para hacer las enchiladas suizas bueno yo estaba hablando sola les estaba platicando que me quité el saco porque con el saco me sentía como muy tosca, muy bromosota así que ocupo yo tener los brazos así libres a gusto para poner aquí en la cocina cocinando y todo la verdad me estoraba el saco y dije no me lo voy a quitar solamente si fuera un soter delgadito quizás no lo hubiera dejado puesto solamente me subo la manguilla o una blusa delgadita de manga larga solamente así porque cuando yo ando cocino pues me gusta andar a gusto, cómoda, cocinando, sin que me estorbe el suete porque a veces el suete me lo quito y por allá lo aviento pero ya ahorita que esté esto ya está cociéndose el tomatillo y todo lo que le puse a la ollita para licuarlo y poder preparar las enchiladas suizas y al micro ahorita le voy a hacer un macarrón con queso y a ellos les voy a dar pollito a un lado con mantequilla y a los grandes y yo, o sea, Dani, Víctor y yo vamos a comer enchiladas suizas, bien rico y pues ya ando aquí, ya ando bien a gusto, ahora sí, ligera, sin el saco porque sí me estorba ya comimos y toda la cosa, se siente ya la tardecita ya pesquisita pero ahorita voy a quitar el saco otra vez porque voy a hacer unos, no se llamen penachos o pompones este, de esas que usan las porristas, de esos, entonces mi viejito va a bailar en la escuela una tola rítmica y va a ocupar este, uno a hacer y le toca color blanco de hecho yo compré carretes de estos, pero no encontré del otro que es como para hacerlos penachos espérate, miren, miren, es esto baby, baby quiere jugar con esto pero bueno, vamos a, voy a hacer esto y lo que voy a hacer, que aquí tengo esta tapada de un topper la tapada de un topper y lo voy a ir como enrollando, o sea, enredando entre esto, girando, girando, girando hasta acabármelos todos compré seis carretes, voy a usar tres para cada uno, voy a hacer dos entonces esperemos me salgan, ya estoy viendo unos videos ahí, cortitos, esperen y me salgan así que pues voy a comenzar menos a la obra así que pues, déjenmelas, pongo por aquí, por aquí, por aquí, a todas, a todos a ver cómo le hago, ya sé, de este lado ok, parece que ahí se ve mejor, miren, voy a quitar el plastiquito y voy a tratar de... y es que les digo que es como otro material para hacerlos... ¿cómo se llaman? los que usan las porristas ok, yo agarré de este carrete que es como para los globos pero no importa, pues yo voy a utilizar este espere y se preste, ojalá eh, voy a agarrar esta tapada, como les digo y... yo miren un video a mi... voy a darle poquito a la tele ok, les digo que yo miren un video ah, voy a agarrar poquito tape voy a agarrar poquito tape para que tenga el... ay, no sé si ponerle uno si le voy a poner poquito no es un pedazo chiquito para que tenga el... ay, no sé si dejas cortarme despacio ay, no, miren que casi me corto tus tijeras espérame, deja ahí miren, que papá le voy a poner aquí un pedazo de tape nada más para que no se vaya a mover y aquí le voy a estar haciendo... así de largo más o menos porque yo creo que le voy a agarrar como... mmm... como de aquí a aquí que sean las agarraderas y ya lo demás va a ser suelto así más o menos así que vamos a ver qué... qué tal me sale acá y me sale... entonces lo voy girando... todo y les digo que voy a hacer... compré seis y voy a hacer tres para cada uno entonces espere y... espere y me salga que si no... bien... bueno, así lo voy a ir haciendo yo ahora sí, terminé bien hasta lo cada vez... espere todo para allá... todo de un lado por otro lado... bueno, miren... así me quedaron... si se fijan... si se miran bien... oye, no sé que se miran bien... este... es el material que son... de este listón... que es para... para los globos... y... yo no sabía que era otro tipo de listón... para los... se llaman... crupenachos... pero bueno... siento que se miran bien... ya quedó... ya están listos... para con el miguito... bailen la tabla rítmica... eh... y aparte... le puedes hacer un entrenamiento... eso es lo que ya puede entrenar... no para hacer su melodía... y aquí... nada más... ocupo reforzarlo un poquito más... ya no me sobró el listón... voy a tener que comprar otro más... pero nada más para reforzarlo... o sea que con un rollo que compre... ya con ese para... eh... reforzar los dos... porque nada más tengo estos tres pedazos... pequeñitos... ya llegó... ya llegó la pizza... ya está... uuuh... ya me saqué un 10... río... no... ya vino... ahí está... ya está... listo para el baile... el miguelita Miki... para su tabla rítmica... llegó la pizza... baby... me voy a poner esta pijama... hola ya manita... me voy a poner este pantalón... a ver que te de Levi's... porque ya... pues ya quiero andar a gusto... ya me siento así como que ya... de que ya me quiero que te de Levi's... de que poner la ropa cómoda... y para acostarme... y quitarme las botas... y siento que... se fue bien rápido la tarde... pero porque me aventé... buen rato... como cuánto hice... como una hora y algo... este... póngale como una hora... haciéndolo del miguelito... los... penachos que se llaman... algo así... pues me aventé buen rato... y esto me tenía el brazo... de estarle girando... elegí... dale... ay... me cansé lo brazo... solo puedes estar sentada y así... ¿quienes algo de aquí? y... no... les digo... y por eso... siento que se fue muy rápido... en ese pedacito nada más... y... y aparte pues ya ven que... pues con la cocina y todo... eh... también uno cocina... se le ve el día... lista... miren... ya me puse en mi pantalón... y tiene bolsita... y la tela es delgadita... y bien cómoda... me gusta que se estira... ay... no viene a gusto... vean... y pues ya... ahora siendo bien a gusto... bien cómoda... y la blusa... ahorita voy a quitar también... porque esto... eh... lo que es el... el resorte... esto... pues sí... sí cala... entonces... ahorita voy a ver... que luego se me ponga una cómoda... también para dormir... ya saqué el pantalón... pero ya la quería... que te le vayas... porque me había que ir a gusto... a comer y todo... y ya... ya la aventé por allá... pero ya mira... bien a gusto... me gusta... está bien cómoda... la verdad que lo siento... bien a gusto... se me hace bien... ahí está... así que como ven... miren por acá... aquí tengo los... penachos... ¡tarán! me gusta como se miran... se miran bonitos... no me gustó... como así... para un ratito nomás... ay... está bien... se miran bonitos... de hecho... me habían dicho que... que podía hacerlos con... con papel china... pero yo dije... no... mejor los voy a hacer así como... con este tipo de listón... me gusta como se ven... y aquí ando yo... miren... ay... la panza... la panza... pero ya también la gusto... bien cómoda... así la Giovanna... a ver la tele... a relajarme... a sentarme... a ver la tele... y quiero de una vez... editar este vídeo... para ver si edita... en cuanto lo edito... lo subo... no sé que sea de noche... yo lo voy a subir de una vez... porque ya tengo días... que no subí... tengo que subir vídeo... por mi canal también... como les digo... me voy a relajar... a ver la tele... y quiero editar de una vez... este vídeo... para subirlo a mi canal... ahorita que sea de noche... no importa... lo voy a subir... para que ustedes lo miren... a la hora que puedan... y bueno... chicas y chicos... los voy a dejar... ya son las 10 de la noche... ya pasan de las 10... a ver... voy a ver aquí... ay no... tiene pila... 10... 7 de la noche... entonces pues ya... ya no voy a grabar más... chicas y chicos... nos vemos mañana... en un próximo vídeo... si Dios quiere... muchas gracias... por su apoyo... bye... Adiós...